Cerramos este martes 5 de septiembre con nuestro recorrido meteorológico de la noche. Lluvias de moderada intensidad son previstas en el suroeste de Córdoba. Lluviznas podrían activarse en el sur de Bolívar y Magdalena, centro de cesárea occidente de La Guajira. Aunque las islas estarán protegidas por el tiempo seco, en las inmediaciones de la zona marítima podrían activarse algunas precipitaciones ligeras. Precipitaciones de baja intensidad se estiman en el departamento de Chocó. En el resto del Pacífico se podrán disfrutar de condiciones secas. Precipitaciones significativas se proyectan en el nororiente de Antioquia y en el suroriente de Santander. No se descartan lluviznas al nororiente del norte de Santander y Rizaralda. La actividad irá incrementando en los llanos orientales, pues se estiman lluvias moderadas y fuertes en el nororiente de Bichada y en los departamentos de Arauca, Cazanare y Meta. Alta probabilidad de lluvias moderadas nos espera en el occidente de Caquetá, mientras que las lloviznas se anuncian en sectores dispersos de Guainía, Putumayo y Amazonas. En la capital del país tendremos nubosidad variada con tiempo seco. En este apartado les presentamos un resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por el represamiento de la quebrada Agua Blanca a la altura de la vereda Barriales en el municipio de Chámezá, en Cazanare. Se recomienda a la población ribereña y a los habitantes aguas abajo estar atentos al comportamiento de la quebrada. Persiste la alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de La Guajira y Cundinamarca. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Magdalena, Cesar, El Pacífico, Caldas, Santander, Cundinamarca, Cazanare y Meta. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.